Con sabor, con sabor Ahora tengo cuatro chiquita, pero vimos nomás Mamá Sustaria, mayaquí, quiquiñachán, cangata maricuyán, sobranquizán Cantake kukuya unibí, cantake jaquí unibí Imanish pada siinangí,устarda cunggangí Una kakushi de puligí, una a Beadah í takangí Kayan похarí yangí, kué s la maricuyán, sobranquizán Diz que me has dejado llorando, diz que me has dejado sufriendo Por un amor que tú me dices y ahora me he quedado solito Algún día tú pararás por despreciar mi cariño El amor que yo te daba era sincero y tú lo sabes Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y cuando quieres volver a arreglar todo nuevamente es demasiado tarde Por eso cuida el amor de tu vida, cuídalo El amor que yo te daba nunca nadie te lo dará Comparame con quien tú quieras pero nunca me olvidarás Con tu novio tú me comparas Diz que te trata mejor, serás mejor o serás el peor Pero ni un blanco como yo En la oscuridad de la noche piense en mí Y un mensaje tuyo me dice Besos de estrella brillar en el cielo Esa soy yo Y sin importar el frío de la noche Me quedo a mirarte Porque soy tú, tu fiel admirador ¡Ey! ¡Tú! ¡No te confundas! ¡Yo soy Marvito! ¡Guapa! ¡Tu dueño! ¡No te confundas! Es que me has dejado llorando Es que me has dejado sufriendo Por un amor que tú me dices Y ahora me quedando solito Algún día tú pagarás Por desprezar mi cariño El amor que yo te daba Eres mi ser y tú lo sabes El amor que yo te daba Nunca nadie te lo dará Compárame con quien tú quieres Pero nunca me olvidarás Por tu marido tú me confundas Se me trata mejor Será mejor o será el peor Pero nunca como yo El amor que yo te daba Nunca nadie te lo dará Compárame con quien tú quieres Pero nunca me olvidarás Por tu marido tú me confundas Se me trata mejor Será mejor o será el peor Pero nunca como yo Marquitos, mamán Tu dueño mamita Hey, tú, papá, papá Si amas de verdad a tus hijos Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Ahí Sí, sí Gracias a ti Dios, Señor en los cielos Es lo que dije cuando naciste Hoy que me ha dado Razones para vivir Motivos para luchar En el día te admiro Las noches te cuido Eres princesa, hermosa bebita Junto a tu madre Felices Felices Cerremos los tres Felices Cantamos los tres Sé que no me entiendes todavía Pero solo quiero que sepan Que tu mami Tus abuelos Tus tíos y tías Y especialmente yo Siempre Siempre te vamos a cuidar Pero eso sí Sea el quien seas Nunca Nunca te olvides De que tienes una familia Sencilla Y humilde ¿Ok? Tu linda carita Sonjiza bonita Es la última razón de mi vida Yo soy muy feliz Cuando Tu dices papá Cuando Tu dices mamá Prometo cuidarte Amarte Darte cariño Y todo lo que pueda Hasta que mi Dios Te llene A su lado de amor Me separe De tu lado de amor Princesa Y para todos los niños Del mundo Desde Ecuador Con amor Chiquita de mi vida Jujo de mi amor Lucho día y noche Para darte mi amor Chiquita de mis amores Lucho de mi amor Te cuido día y noche Porque tu eres mi amor Chiquita de mis amores Chiquita de mi vida Jujo de mi amor Lucho día y noche Para darte mi amor Chiquita de mis amores Lucho de mi amor Lucho día y noche Porque tu eres mi amor Y nos vamos Suavecito maestro Una vez más Chiquita de mi amor Y sueño callar Y sueño callar Desde Callar Recuer Juntos Ay mamita, mamita Migrantes me llaman a mi Porque estoy viajando Migrantes me dicen a mi Porque estoy viajando Nadie sabe mi destino Ni el camino que tocarás Nadie sabe mi destino Ni las penas que pasaré Pensando y meditando Todos vamos sin hablar Pensando y meditando Todos vamos sin hablar Ya nos cogió la noche No hay descanso para mí Unos lloran y otros sufren Van diciendo su vivir Con cariño Para todos los migrantes Que lloran y sufren Al cruzar la flanera Caminando día y noche Yo no sé dónde estaré Caminando día y noche Yo no sé dónde estaré La migra me persigue Ay Dios mío, ayúdame Yo no quiero que me agarren Y le manden a prisión Ha pasado tantos días Y mi cuerpo no da más Ha pasado tantos días Y mi cuerpo no da más Un ángel de la guardia Me ayuda a un poquito A que busque mi destino Y que llegue hasta el final Esposa mía Hijos míos Espérenme Que yo muy pronto volveré Con la bendición de mi Dios Yo no sé qué hacer ahora Si volver o continuar Yo no sé qué hacer ahora Si volver o continuar En mi mente siempre está Mi familia y mi hogar Muy triste yo me siento Sin saber si continuar Si la suerte no ha querido Que yo llegue a donde voy Si la suerte no ha querido Que yo llegue a donde voy Que se quede aquí mis huesos Nada tengo que perder Solo sufro por mis hijos Ya se queda sin papá Señor Dame vueltas para seguir Yo no quiero quedarme aquí ¡Ayúdame! Ay señor de las alturas Guía mi camino para seguir No me abandones este momento Que te necesito para vivir Ay señor de las alturas Guía mi camino para seguir No me abandones este momento Que te necesito para seguir Para todos los migrantes Con cariño Ay señor de las alturas Guía mi camino para seguir No me abandones este momento Que te necesito para vivir Ay señor de las alturas Guía mi camino para seguir No me abandones este momento Que te necesito para seguir Señor, a ti te necesito para vivir Señor, a ti te encargo mi camino Y te entrego mi alma Que se haga tu voluntad Amén A ti te necesito para dejar ¿Combia? A ti necesito para seguir Y aquí estamos otra vez, ya tú sabes chiquita, sueño, cañari, y marquitos, guaván. ¿Qué pensaste? ¿Que no íbamos a volver? ¡Silencio! Cuando ese amor tuyo te traicioné, no me busques, ni me llames, ¡amor! Sabiendo que te quiero, me dejas llorando, te burlas de mi amor, ingrata mala mujer, muy lejos tú llorarás, recordando mi gran amor. ¡Faciendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabiendo que te quiero, me dejas llorando Te burlas de mi amor, ingrata mala mujer Muy lejos tú llorarás, recordando mi gran amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tú me llamas, llorando sin consuelo Dime qué puedo hacer, si tú me dejaste Yo ya tengo otro amor, pues olvídate de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.